Europa y el Fondo Monetario Internacional instaron este miércoles a que Donald Trump se aleje del borde de una guerra comercial. Después de la renuncia de uno de sus principales asesores económicos, Gary Cohn, se reforzará a quienes lo alientan a seguir adelante con aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El líder de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, era sometido este miércoles a una cirugía tras permanecer seis días internado en una clínica de Bogotá, donde le diagnosticaron una enfermedad coronaria. El transporte ferroviario se verá perturbado este jueves en España a causa de la huelga general convocada por los sindicatos para defender los derechos de las mujeres, anunció este miércoles la compañía nacional Renfe, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En los trayectos de media distancia, 200 trenes de un total de 568 no circularán, indicó el Ministerio de Fomento, gerente de Renfe, precisando que se garantizará el 65% del servicio. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Radol Hussein, también criticó a las democracias por fracasar en el respeto a los derechos básicos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país solo emplearía armas nucleares como respuesta a un ataque confirmado con misiles contra el territorio ruso en un documental emitido este miércoles por la televisión estatal Rusia.